Hola a todos este es un mensaje muy especial dirigido a toda la comunidad estudiantil docente y directiva de la facultad de comunicación de la fundación universitaria unipanamericana esta facultad conformada por tres grandes programas diseño visual mercadeo y publicidad y comunicación hoy en este 20 se animan se aperturan de una manera muy importante hacia toda la sociedad debido a que el ministerio de educación pues ha reconocido su funcionamiento su constante formación a esos jóvenes que están ávidos por construir una sociedad mejor por un país mejor en este sentido y en el marco de la autoevaluación institucional es importante destacar el proceso al cual estamos todos convocados y más que convocados estamos invitados a participar de un proceso que es como parte de la vida cotidiana universitaria es de nuestra cotidianidad día y noche y también a tono virtual en donde nos estamos haciendo un permanente ejercicio en pro de una mejor educación de unos mejores docentes de unos mejores estudiantes y de unos mejores egresados que perfectamente aportan grandes cosas al sector productivo empresarial a la sociedad también educativa a las comunidades y a todas las regiones que necesitan hoy un experto un profesional en diseño visual en mercadeo publicidad y comunicación este proceso de autoevaluación se necesita sobre todo del compromiso y del empeño que pongamos todos desde los estudiantes y por qué no también las familias también los egresados el sector empresarial y la comunidad docente para estar haciendo una mirada local y global de cómo estamos construyendo educación en la facultad de comunicación de cómo lo venimos haciendo si estamos haciendo algunas cosas no muy bien pues existen unos planes de mejoramiento dentro de ese proceso de autoevaluación y en el cual estamos llamados todos a desarrollarlo esa es la invitación de hoy de la decanatura de la facultad de comunicación a promover sobre todo una cultura si una cultura estudiantil educativa y docente en torno al mejoramiento de la educación en este caso desde el campo de la comunicación desde el campo del mercado de publicidad y desde el campo del diseño visual porque no estamos todos en el marco de las ciencias sociales un continuo ejercicio de pensamiento de encuentro de saberes de diálogos y al mismo tiempo porque no un continuo camino de investigación del desarrollo comunitario de la proyección social de todo lo que podemos hacer nosotros como expertos en la facultad de comunicación es por eso que hoy el perfil de la facultad se debe sentar sobre una silla muy especial caracterizada por el pensamiento crítico por el análisis permanente que todos debemos hacer a las problemáticas a las necesidades y por qué no a los fenómenos naturales sociales en ese sentido pues los invito como decana la facultad de comunicación a ser proactivos a ser analíticos a tener un pensamiento crítico pero al mismo tiempo a ser creativos a proponer acciones creativas en torno a este proceso de la auto evaluación así que tendremos escenarios por qué no decirlo escenarios competitivos pero donde todos ganamos donde todos nos estamos educando donde todos nos estamos formando para pensar siempre en una cultura educativa con calidad y así somos nosotros transformamos vidas transformamos de modo integral y al mismo tiempo vamos de la mano del sector productivo empresarial tanto público y privado y no lo olviden somos personas agentes de cambio y líderes con un sentido común de la ética muchísimas gracias